En este tutorial aprenderemos a cómo pintar las gemas de elcha. Para ello necesitamos una jarra de agua, colorante alimenticio, sal de cocinar, diferentes recipientes en los que luego vertiremos el agua y una cuchara. También haremos uso de una bandeja y del congelador. En un primer lugar cogeremos la jarra de agua y llenaremos los diferentes recipientes que hemos elegido. A continuación haremos hueco en el congelador e incluiremos poco a poco los recipientes sin verter nada de agua, ya que si vertemos agua en el congelador se podrán quedar pegados los recipientes. Cerramos y luego tendremos que esperar 24 horas. Antes de abrir el congelador lo que haremos es la mezcla. Para ello utilizaremos vasos y agua. Además utilizaremos sal, que echaremos en cada uno de los colores que vayamos a formar, 5 cucharadas. Lo removemos bien para que se disuelva. Y empezamos a añadir los colorantes. Es importante que el color que nos quede sea oscuro para que se pueda apreciar mejor en el hielo. Ahora sí podemos sacar nuestros hielos del congelador. Observamos que están duros y vemos que están duros para sacarlo. Podemos mojarlos en la parte trasera del recipiente con agua caliente. Pues ponemos la bandeja y comenzamos a echar poco a poco con una cuchara las mezclas de colores que hemos hecho. Poco a poco observaremos que el hielo se va rompiendo y va entrando el color que hemos creado. Hay que esperarnos a ser impaciente porque te pueden quedar unas zonas tan preciosas como estas. ¡Gracias! ¡Gracias!